Hablando de Don Omar Hablando de Yankee Hay unos samples en ese tema ¿Verdad? Que sale Bad Sale Anuel Unas menciones particulares Y lo hacen como un scratch Exacto ¿En qué momento se implementan Esos samples a la canción? Pues mira Esos samples Nace Porque Baby Rasty Gringo Lleva más de 5 años Sin sacar música Desde la muerte de M Yo paré Yo no quise Seguir trabajando No es que El momento cambió Y me arropó O la mala calidad de música Me arropó No Es que yo paré Si estoy apagado Es porque me dio la gana ¿Me entiendes? Entonces En una de las páginas De un post de Mikey Vinieron unos fanáticos A estar Tirando Y entonces yo me alteré Y le escribí Pa, 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 pa Pero yo escribiéndola A esos fans Que les gusta hacer bullying Y eso es Por ir para abajo Por eso es que yo digo Maleantes de redes ¿Qué encarajos son ustedes? Esto y lo otro Y quise hacer recordarles Que en las canciones de calle Más importantes Yo he sido mencionado Tanto en las canciones De 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 Una de Anuel La de Bimodón Que fue cuando me dieron los tiros Que Que me hizo Un homenaje ahí El Bimodón Yankee En Somos de calle Que pues Me dio ese privilegio De trabajar con él Y Pues dije Papi Vamos a ponerlo Aquí hay hechos ¿Para qué voy a Seguir hablando Con hechos Los voy a matar Y les voy a callar la boca Y los Para que se recuerden Porque la gente Borra cinta Sí, sí Para que se recuerden El disco es una pequeña biografía Por eso fue que dije Un post Escúchenlo Como en el orden Que esté en iTunes Porque en YouTube No está Porque si no No van a entender El mensaje Que le quiero decir A los fans Pero no entiendo